hola buenas a todos bienvenidos a mi canal el que ve y el mundo de las máquinas hoy no vamos a jugar de hoy no 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 es hoy vamos a mostrar los de la segunda versión de auto train simulator que es el mejor del mundo vale que los de asia no habrá casi todos más como más como por ejemplo europa inglés alemán francés ruso español italiano google play idioma aquí google play intercesión guardar progreso progreso carga y resultar restaurar las compras gráfico medio bajo medio alta excepcional de sombra de en vale yo mejor ajuste recomendado bajo me voy a gráfica del dispositivo 1024 megabytes para mí es lo mejor como se juega yo siempre más mejor fácil que difícil que difícil puede dar al más vale mejor fácil es pues normal y principalmente intermedia experta dificultad control de manejo sensibilidad de acelerador ferro tráfico ferroviario unidad de velocidad anuncios pero premiados bajo alta ligero pesado kilómetros por hora millas por hora deshabilitado habilitado para nevada y habilitado para nevada vale se acabó las navidades vale modo personalizado munich pasión oklin medín augsburg ull stuttgart kassluge strassburg parís lily cuqueles ausforz stratford london y bruselas y los trenes son y de 3 db 146 db 294 atlantic db 146 de azul la liga bombardear y estar 374 calendarios vale gemas para recoger gemas para coger misiones para coger misiones vale gemas también ya está euro tren simulator 2 vale y carrera alemania completa túnel euro alemania central alemania occidental francia carga en alemania 1 carga en alemania 2 alemania francia vale vale y de hacerlo para este tren que puede ser como este tren el tren el tren simulator 2 es muy buena vale pido hay que hacerlo una cosa como esta pero hay una cosa como esta es un poco es que hay marios difíciles no compre ni los mercancías y también el taller vale vale gemas experiencia y haz de una sola mano viaje y la vuelta multiplicidad y personalizada los mismos los dos y estos son los diferencias vale así que gracias por este vídeo de acuerdo antes de terminar y voy a escuchar una cosa por saco a ver porque se acabó las navidades ah vale se acabó las navidades fin de las nevadas vuelve a su sitio sin nieve con mucho sol de acuerdo y también niebla vale gracias por este vídeo y nos vemos vamos a cuidarlos y también mucha salud para la gría mascarilla siempre que es obligatorio vale entendido no me recuerde no me digas vale una carrera de tutoría se acabó ya los de tutoría porque ya he hecho los de tutoría mira aquí va dirección a otros juegos que hay unos que son fácil medio y normal y también hay muchos difíciles vale así que gracias este vídeo por con la tecnología de a 50 de samsung de mi teléfono desde mi teléfono bueno chicos eso es todo no os olvidéis de suscribirte activar las notificaciones y si tienes alguna pregunta déjame un mensaje y si les gusta este vídeo déjame un like gracias este vídeo cuidarlos mira el gorro de papá noel se acabó las navidades ya cuidados mucho nos vemos en el próximo vídeo así que un saludo y hasta la próxima adiós